Música Que tal amigos de Box y Lucha, Erick Gretano Seguimos aquí con otro gran aleador de lucha libre independiente Como lo es Dead Power Un gusto saludarte, la verdad platicas un poquito de Para tu trayectoria, como has estado también Y pues ahora si que como te ha pintado este 2020 Platícanos un poquito de favor Dead Power Que tal amigos, buenas tardes Saluda su amigo Dead Power, integrante de las tumbas malditas Dead Power, pues platícanos parte de tu trayectoria Cuantos años llevas en el medio Y pues ahora si que esos profesores que han ido puliendo tu talento Platícanos un poquito de eso también Bueno, yo inicié, mi primera lucha fue en Querétaro Tengo 16 años luchando Ahorita estoy integrando las tumbas malditas Fíjate que, otra gracias de Querétaro No en vano estás en fin, Querétaro, la verdad un gustazo Te integras a este gran concepto que son las tumbas del mal Si, la verdad son las tumbas del mal Las tumbas del mal y pues la verdad es que ya sabemos parte de tu trayectoria Pero, pues para ti que significa estar dentro de este concepto Que la verdad son grandes luchadores como lo es Sepultura, como lo es el profesor Sepulcro Y pues te integras ahora también y junto con todos sus juniors ¿Qué significa para ti? Para mí yo les agradezco que me hayan invitado Es un honor hacer las tumbas del malditas Estar con ellos ¿Qué aspiras tú dentro de este grupo? ¿Y qué es lo que te quieres demostrar? No tanto demostrar, sino O sea, ¿estás para quien? Para el que se te ponga enfrente ¿Alguna rivalidad que tengas? Para quien sea rudo, técnico, tesis Y todo el mundo que les quiere agarretar Estamos para ellos Bueno, pues de verdad te agradecemos ese pequeño espacio Y pues un gustazo Y pues, ¿dónde te pueden encontrar por favor? Estamos como Black Power en Face Y somos luchadores independientes Perfecto, pues un gustazo Y pues, nuevo integrante de las tumbas del mal Y pues esperen noticias de él, ¿no? Saludos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.